Afectados de la tormenta trópica de Agata, no reciben el subsidio de 57.000 quetzales que les prometieron a cada familia desde hace dos años, por los daños en sus viviendas en el departamento de El Progreso. Hoy, como medida de presión hicieron un plantón frente al Ministerio de Comunicaciones. Los manifestantes aseguran que para mañana tomarán medidas de hecho, al no ser escuchados por las autoridades de gobierno.